la presión política y la tensión electoral. Después hemos aprobado el día de hoy un decreto supremo que suspende, es decir, mantiene suspendidas las actividades de inteligencia operativa de la DINI hasta la entrada en vigencia de la nueva ley que tendrá que aprobar el Parlamento Nacional. Como todos sabemos, el gobierno designó una comisión que ya emitió un dictamen, un informe final, en donde en términos generales recomienda que la DINI ya no realice labores de inteligencia operativa, sino se dedique a labores de inteligencia estratégica. En ese sentido, con esta norma, durante todo el proceso electoral y a partir de la fecha, la DINI no actuará realizando ninguna clase de actividades operativas. Es algo que yo ya había adelantado a algunos dirigentes políticos con los cuales he venido sosteniendo diálogos. Adicionalmente, debo manifestar que ya se han iniciado las acciones para transferir en sesión en uso el equipo de interceptación legal que se adquirió dentro del denominado proyecto Pisco, para que sea manejado por la Policía Nacional con participación de jueces y fiscales dentro del marco jurídico establecido por la Constitución y la ley. No hay que olvidar que dentro del paquete de decretos legislativos que hemos dictado, todas las actividades relacionadas a interceptación, a mal uso de equipos, han sido elevadas las penas. También el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo para transferir a los bomberos al sector interior. Es decir, los bomberos ya no formarán parte como una institución adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, sino que estarán bajo la competencia del Ministerio del Interior.